Él los hizo internacionales. Ellos se encargan de que lo sigan siendo. Periodistas de todas las partes del mundo. Hacen que nuestras fiestas no se vivan solo en Pamplona. Y todos pasan por aquí, por la Oficina Internacional de Prensa. Daniel es un fotógrafo freelance que ha venido desde Eslovaquia y nos cuenta que son sus primeros sanfermines trabajando aquí. ¿Cómo está yendo la cosa, Daniel? Hola, ¿qué tal? Bueno, es la primera vez que vengo aquí y antes había escuchado mucho, pero lo que escuchas no tiene nada que ver con lo que ves cuando vienes aquí. Yo creo que esto ha sido la fiesta más grande que jamás he visto. ¿Y cómo es para un fotógrafo como tú venir aquí a San Fermín y trabajar? Me imagino que la fiesta da mucho de sí. No hay muchas instantáneas que se pueden capturar. Exactamente. Por lo menos yo, a mí me interesan las instantáneas. O sea, es un paraíso. Además, a la gente le gusta divertirse y a la gente le gusta que los fotógrafos le sacan las fotos. Entonces, para mí han sido tres días en los cuales he apuntado no sé cuántos e-mails de no sé cuánta gente que me ha pedido que le mande la foto. Y ha sido un placer conocer gente mientras trabaja. Bueno, y cuéntanos cómo es trabajar aquí en la Oficina Internacional de Prensa. Uf, esta es la mejor y la primera y la mejor oficina de prensa donde estuve. Entonces, muy bien las chicas... Bueno, de alguna manera... Ha sido un sitio muy amable, donde siempre volvía muy feliz. O desde el cual siempre he regresado a las calles mucho más fuerte. Porque es un trabajo que cuesta también físicamente. Ahora mismo estoy trabajando para una revista semanal. Entonces, el lunes me toca mandar todas las fotos, más hacer el texto. Porque yo también escribo los textos. Ah, ¿también escribe? Sí, sí, sí. Pues, dinos un titular que pondrías a los Sanfermines. Vale, ya lo tengo pensado desde el primer día. Y es un... Bueno, obviamente está en eslovaco. Pero es un título que dice... Night Crazy Fiesta Vovets. Que significa... Night Crazy significa en inglés. O sea, inglés pero invertido en eslovaco. La fiesta más divertida. Y, bueno, es un poco de rollo... La fiesta más... Más crazy. Más loca, ¿no? Más loca, sí, sí, sí. Cindy es de Carolina del Norte. Está aquí en Pamplona porque ella ya ha trabajado más veces en Pamplona. Acaba de llegar a la hora de Estados Unidos. Y está aquí trabajando en la oficina internacional de prensa. Cuéntanos cómo es el trabajo que haces tú aquí. Pues yo cojo los reportajes de mis compañeras y entonces hago la traducción para colgarlo luego en el web. Y si viene alguien que hable inglés y ellos están ocupados, pues entonces yo me ocupo. ¿Cómo es el trabajo de los periodistas aquí en la oficina internacional? Súper divertido. Porque viene gente de todo el mundo y piden cosas y luego les ayudamos en todo lo que podamos. Y la traducción es una gozada. Salvo los términos de taurinos. Que eso sí, eso sí es difícil. ¿Cómo, qué impresión se llevan los periodistas, los compañeros periodistas que vienen de otros países cuando llegan a San Fermín? Despistados del todo. Del todo, todo, todo. Llegan aquí y entonces nosotros lo que hacemos es ayudarles, orientarles, enseñarles mapas, contarles un poco la historia de San Fermín, dónde nació, bueno, todo lo hacemos. Pero vienen, realmente los que llevan un año o dos, vienen sin tener ni idea. ¿Y cómo se van? ¿Contentos? Contentísimos. Y esta oficina de San Fermín, esta oficina internacional de prensa de San Fermín, está llevada y organizada por seis periodistas de aquí de Pamplona y una de ellas es Beatriz, que nos va a contar un poquito pues cómo es organizar el trabajo de tantos periodistas. Sí, hola, buenas tardes. Pues bueno, es un trabajo complicado, pero en equipo se lleva adelante bien, nos repartimos las tareas y al final siempre está la práctica de un año tras otro y lo llevamos bien, la verdad, que es un trabajo muy bonito. ¿Cómo cuántos periodistas pueden pasar por aquí? ¿En un día o a lo largo de los San Fermín? ¿A lo largo de las fiestas? A lo largo de las fiestas, pues no sé, a lo mejor 500, probablemente 617 acreditaciones. Nacionalidades de todo tipo, ¿no? Me imagino alguna que os sorprenda, por ejemplo, que vengan desde yo qué sé dónde. Sí, pues por ejemplo de Oceanía, Asia, quizás eso es lo que más sorprende, de Europa está pues más normal, ¿no? Que venga, igual estamos más acostumbrados, también americanos, norteamericanos. Bueno Daniel, pues ya que hemos hablado contigo, nos gustaría que nos mostrases un poquito todo el trabajo que has estado haciendo en estos San Fermín. Bueno, todo no, pero un par de fotos sí. Ah, una de tus fotos preferidas. Es difícil elegir, ¿no? Sí, bueno, este es material que hice ayer, es de la corrida y bueno, antes fui a corrida. Difícil elegir la mejor foto porque todas son San Fermín en estado puro. Nosotros, de momento, nos quedamos con una de recuerdo.